Un saludo a todos los oídos atentos de aquí del canal, les invito a que disfrutemos de una cata de laudes, voy a tocar cuatro piezas del renacimiento y cada repetición la voy a ir haciendo con un laud diferente, es decir voy a hacer como analogía en las catas de café, se prueban distintos orígenes o distintos lotes con el mismo método y esto va a permitir que puedan apreciar los diferentes matices sonoros de cada uno de los instrumentos, no voy a contarles nada del origen de los instrumentos, eso será hasta la segunda parte, esta parte es para que ustedes tengan su propia percepción y bueno por supuesto que disfruten la música del renacimiento. Música 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 Bien, ahora que pudieron apreciar esta bella música del renacimiento ejecutada con estos tres buenos laúdes Entonces vamos a dejar para la segunda parte de esta cata que vendrá en un nuevo video que les hablaré sobre el origen y las características especiales que tiene cada uno de los instrumentos y bueno aquí va a cambiar su percepción o tal vez no, eso es la sorpresa. Entonces nos vemos en la segunda parte de esta cata de la UDES.